A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todos, muy buenos días, pues, tardes o noches, en este domingo hermoso de junio. Y vamos a terminar hoy, ya me han dicho algunas personas que, y a mí mismo, me gusta hablar de esto, porque entro yo, como todos, en esa misericordia de Dios. Hemos hablado de la misericordia de Dios. Y hoy, vamos a hablar de la parábola que más, mejor pinta esa misericordia de Dios. La parábola del Hijo pródigo. Que algunos han querido, bueno, algunos la llaman del Padre bueno. Bueno, también, lo que tiene esta parábola, la gran ventaja y la gran hermosura y la gran certeza de esta parábola, es que la compuso Jesús mismo. Y es el retrato de Dios. Y el retrato del pecador que se retira de Dios. ¿Cómo reacciona Dios ante nuestros pecados? Incluso, el pecado clarísimo en esta parábola de rechazo de Dios. No quiero saber nada contigo. El escritor famoso, alemán, Goethe, que escribió unos libros inmortales, decía que él regalaría todos los libros que había escrito por componer esta parábola del Hijo pródigo. Así que aquí no se trata de algo que inventó un místico o un santo, sino aquí se trata de Jesús mismo, que se retrata a sí mismo. Se retrata a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si sabemos quién es Dios y qué es Dios, entonces tenemos que examinar esa parábola. Si queremos saber cómo reacciona Dios ante nuestras partidas, nuestros pecados, nuestro rechazar a Dios, cómo reacciona a Él, entonces tenemos que meditar esta parábola. No podemos decir nosotros que no conocemos a Dios. No lo conocemos de una manera completa. Eso vendrá cuando estemos allá en el cielo. Pero esa parábola nos pinta a Dios. Porque el pintor aquí fue el mismo Dios. Y otras parábolas hermosas como la abeja perdida, o hechos históricos como la dulcera, o como buen ladrón, todos son maravillosos. Pero es que aquí Jesús dijo, para que no tengan duda de quién es Dios, yo, Dios, mi nombre, voy a pintar, a darles una idea absolutamente cierta y maestra de quién es Dios. Y quiero insistir en este punto, ¿eh? Porque algunas veces, pues, leemos en libros pitadosos, de gente buena, incluso de santos, que nos hablan maravillosamente de Dios. Pero es que aquí no se trata de ningún místico, no se trata de ningún santo, no se trata de nadie. Se trata de Jesús mismo, que nos retrata a quién es Dios. Bueno, de la parábola vamos a ir nadándola y vamos a ir explicándola. Dice Dios, un padre tenía dos hijos. Ahora, sin más ni más, dije el hijo menor, dame lo que me corresponde, me voy. Una puñada en el corazón del padre, ¿no? Ninguna razón paraíse. Dame lo que me corresponde, me voy. Y el padre, que es Dios, como nos dio libertad, y podemos abusar de la libertad, pero él no va en contra de nuestra libertad, importantísimo esto, ¿eh? Dice que le dio la herencia que le correspondía. Podría haber dicho el padre, ¿y por qué hijo? ¿Qué te falta? Así hacemos nosotros, ¿no? Imagínate que un hijo o una hija de ustedes viene y les dice, me voy. ¿Pero por qué? ¿Te falta algo? ¿Por qué vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué nos vas a romper el corazón? ¿Pero por qué vas? ¿Por qué te vas? Eso, lógico, ¿eh? Además, si lo hacemos los humanos, está bien hecho. Pero es que aquí no se trata de eso. Se trata de que Dios nos ha dado la libertad y él nos mantiene en nuestra libertad. Es lo extraordinario de este Dios nuestro. Bueno, fijaros la sinvergüencería de este muchacho, ¿eh? Dame lo que me corresponde de mierdas. En segundo lugar, en primer lugar, no tenía por qué haber pedido la heredad hasta que, mientras vive el padre, ¿no? Pero eso, ¿qué hace el padre? Se la da. Y dice, la pintura que Jesús hace de Dios, dice que después de unos días, o sea, el hijo este, que hubo la cara dura de poner, de tener en su bolsillo todo lo que era su heredad, pero quedarse en casa. Quedarse en casa ante la mirada del padre, que tenía una mirada dolorosa. Quedarse en casa. El padre no dice nada, ¿eh? Respeta nuestra libertad. El padre podía haber dicho, ya, hijo, Vete, por favor. Vete, me pediste lo que estudiarán, ahí la tienes. Vete, Vete. ¿No te das cuenta, hijo, que mientras estés aquí me estás insultando por tu presencia? Bueno, después de unos días, ya va. ¿Qué pasa? Dice Jesús en esta parábola. Se va a una tierra extraña y allí gasta todo lo que le había dado el padre en vicios. No dicen que, dice, en una vida disoluta. absoluta. Pueden imaginarse lo que fue. Pero, fíjate, voy a adelantar esto. Cuando el hijo mayor se entera y viene, así somos los hombres, las mujeres. En lugar de decir, pues, qué sé yo, no creo que lo habré gastado mi hermano. No, lo gastó con mujeres malas. Ya comienza a especificar. Pero Jesús, no. Jesús dice, lo gastó en una vida absoluta, disoluta, corrupta. ¿Qué pasó? De justo de aquel tiempo, en ese país lejano, donde fue el hijo, vino un hambre. La hija, el hijo, lejos, lejos, lejos de la casa del padre, el hijo, sin dinero, ¿qué hace? Pues, va a un terrateniente, alguien que tenía animales y tierras, y le pide trabajo. ¿Qué hace este hombre? Le manda a cuidar cerdos. Ahora, fíjense en ese detalle, el cerdo es un animal que Moisés prohibió comer a los judíos. Le dieron de paréntesis por lo que lo que han dicho los expertos, no es que el cerdo sea malo, es que un cerdo que no está bien cocinado, y quizá no lo pongan a cocinar en el desierto, crea una enfermedad horrorosa. Yo vi a dos hermanas que tenían esa enfermedad que eran paralíticas, que eran inútiles. Y por eso Moisés le dijo no hay en el desierto. Y desde entonces el cerdo era un animal peligroso, un animal que tenía que el judío evitar de todas maneras contacto con él. Pues mira por dónde ahora este señor le dice ah sí, 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 te voy a llevar a un trabajo. Mira, ahí tengo una piara, un grupo de cerdos, cuídamelos. Vaya humillación para ese muchacho que viene de una familia pudiente. Yo le he dicho ahí tengo mis orejas y no regalo como para un judío, pues nada, Abraham fue pastor, Isaac fue pastor. Era algo tradicional. No, no, cerdos. Pero ahí no paró la cosa. El hambre siguió atacando y este muchacho hombre, le pagarían algo, pero no mucho porque dice Jesús que le daba ganas de comer la comida del cerdo. Pero nadie se la daba. O sea, se lo habían prohibido. Estas miseradas de Jesús no las podemos perder. O sea, lejos de su casa, lejos de su padre, sin trabajo, sin dinero, ahora cuidando cerdos, animal prohibido, prohibido y encima con hambre de comer las bellotas. Hombre, no me acuerdo allá por donde nací yo, hay que saber, de biotas, y las comíamos los chavales, muchachos, que ya dos años, porque no saben nada, ¿eh? Es muy bueno para los animales. pero no se lo daban. Le habían prohibido comer la comida del cerdo. No solamente lo piden, lo mandan a cuidar el cerdo, pero le dicen, pero no toque la comida del cerdo, ¿eh? Eso ya es bajaje a lo inimaginable, a un hijo de gente pudiente. Bueno, yo creo que el muchacho todo pintura de Jesús, ¿eh? Ese muchacho obviamente somos nosotros cuando nos retiramos de Dios. Ahora, ese muchacho ya no aguanta más, se acuerda a la casa de su padre, donde no le faltaba nada, y hace de tripas corazón, como solemos decir, y se mueve con su padre. Bueno, la primera parte. La segunda parte, cuando se acercaba al rancho, su padre lo vio desde lejos. En otras palabras, su padre lo estaba esperando. Salía allí un montículo cerca de la casa, donde se podía ver todo en el terreno, a ver cuándo volvía. Ese Dios, aunque nos perdamos, nos espera siempre, con los brazos abiertos. Es extraordinario, eso. Es extraordinario. que había venido y yo, padre, bueno, te vas de mi casa, te vas de tu casa, ahora, hay que seguir la vida. No. Cuando estaba todavía lejos, lo vio venir, lo estaba esperando. hijo, ¿qué hace? Ahora, fíjense cómo viene él, con la ropa sucia, oliendo a cerros, lógicamente sin mañarse nunca, con una cara completamente asquerosa, y el cuerpo oliendo a cerros. ¿Qué hace el padre? Y yo, mi hijo, mira, hay que abrierte primero. No, se arroja a los brazos del hijo, todo murriento, todo sucio. Es el Dios. Cuando nos sentimos en esas circunstancias, podríamos pensar, ahora Dios tiene toda la razón del mundo para decir no. No. Entonces, el padre se vuelve loco, porque volvió el hijo. ¿Y qué hace? A los criados que estaban ahí, las que hay, preparen la túnica más hermosa que hay en casa, lávenlo, perfúmanlo, y hagamos una fiesta extraordinaria, porque volvió mi hijo. Está Jesús pintando lo que hace Dios cuando volvemos del pecado. ¿Han oído al padre echarle en cara algo? nada. Cuando lo dejó de abrazar, mi marido y su padre olería tan mal como le dijo, báñenlo, perfúmenlo, y ¿qué? Ahí se quedó. No, y maten al becerro mayor que tengo, porque hay que hacer una fiesta. Póngale el anillo, ese detalle, ¿eh? Detalle de Jesús, póngale el anillo, o sea, vuelve a ser hijo mío con todos los derechos de la familia. Su herencia la gastó, pero aquí tengo otra para el hijo. O sea, nosotros cuando pecamos quedamos completamente desnudos. No tenemos derecho a nada. pero Dios es tan padre y tan Dios que nos vuelve todos los derechos sin echarnos nada en cara. Yo creo, vamos a ver, ustedes padres y malditos, ¿qué hubieran hecho? No sé, no sé, puede ser que ustedes también se hubieran callado. Yo creo que se hubieran callado. Pero por dentro alegres tendrían pensar este loco. Bueno, así que comienza la fiesta. Comienza la fiesta, la música. Mira por dónde el hijo mayor estaba trabajando en el campo y viene y desde lejos oye la música, oye la fiesta, oye todo y pregunta ¿y eso? Ah, es que tu hermano menor ha vuelto y tu padre ha hecho una fiesta. Bueno, el otro no quería entrar. No quería entrar. Volvemos a este, pero si nos olvidamos detalle extraordinario, ¿eh? Un detalle extraordinario. Dice Jesús en su pintura del hijo prohibó que el hijo echando no porque quitar adenios a su padre, sino porque tenía hambre volvió. ¿Qué es para este ejemplo? Dios no lo quiera, ¿no? pero un hijo de ustedes o una hija se va a la casa y vosotros, claro, hacéis una fiesta por todo alto, ¿no? Si hay que ir a la casa por la ventana, como se suele decir, ¿verdad? Bueno, y entonces la madre propone una persona, la madre abraza a su hijo y dice ay, ¿cuánto? ¿Cuánto te llamo de menos? Gracias a Dios si viniste y estoy seguro que a ti te pasó lo mismo, nos echaba mucho de menos, ¿no? Y el hijo y la hija dirían no, no, volví porque tenía hambre. ¿Qué? O sea, no volviste porque nos echaste de menos. Eso lo pone la parábola, ¿eh? Cuando sintió hambre dijo voy a la casa de mi padre allí a los jornaderos le sobra el pan y aquí me muero de hambre. Jesús, extraordinario es el Señor como nos pintó esto. No pintó a un hijo arrepentido del todo, sino a un hijo que, movido por la necesidad, vuelve a su padre. ¿Cuántos en la casa de mi padre comen hasta que le sobra y yo me muero de hambre? Vuelvo al padre, vuelvo a mi padre. Bueno, me voy a poner a explicar esto. ¿Qué significa esto? Ustedes, Dios no lo quiera, un hijo o una hija es el lugar de casa que al cabo de un tiempo vuelve. y ustedes amorosos que son, dice, eso claro, claro, es que nos echaba de menos de algo. Dios diría, no, la verdad es que volví porque tenía hambre. ¿Qué pensarían ustedes? Así que volviste porque tenías hambre, no volviste porque nos echaba de menos a ti, a tu padre y a tu madre y a tu madre y a tu madre porque tenía hambre. Eso lo pone Jesús en la parábola. Al sentir la necesidad del hambre dijo, por el hambre. O sea, ¿se fijan qué pintura más rastrera nos pone Jesús ahí? O sea, no es por amor, es porque tiene hambre, es por interés. sin embargo, el padre lo recibe y nos dice, vamos a venir, ¿por qué volviste? No, no, comienza la fiesta. Quizá nosotros podamos vernos en ese hijo, ¿no? a tener que cada uno juzgarse a sí mismo o que volvamos con el padre porque tenemos hambre, no porque echemos de menos al padre. No sé, eso cada uno tiene que pensar. Bueno, comienza la fiesta. El hijo que oye desde lejos, el otro que estaba desde lejos oye la música y pregunte, ¿qué pasó? Ah, pues que tu padre mató el becerro mayor, el mal gordo, trajo música, está tirando la casa por la ventana y ¿por qué? Porque tu hermano menor ha vuelto. ¿Qué hace el hijo? No quería entrar. El hijo mayor no quería entrar. Bueno, entonces, ¿sabes el padre? Padre de todo, ¿no? Aunque seamos ingratos y no se ve con él. Sale, pero el hijo entra. No. Y ahora le dice en cara a su padre todo. Dije, aquí estoy yo trabajando todos los días en el rancho en las propiedades y no me han dado ni siquiera un cabrito para comerlo con mis amigos. Pero ese hijo tuyo, fijaros, porque somos los hombres, ese hijo tuyo lo dijo mi hermano. Viene después para gastar todo el gasto con mujeres prostitutas. Ahí, él sí despide. El padre no despidió, pero el hermano despidió. ¿Y tú tiras la casa por la ventana? Y nunca me ha dado ni siquiera un cabrito. Y el padre, claro, siendo Dios esa bondad inmensa, dice, mira hijo, todas las propiedades mías son tuyas. ¿Ellas tienes? Pero convenía hacer una fiesta porque tu hijo estaba muerto, tu hermano estaba muerto y ha resucitado y ha vuelto a la casa. El hijo no quería entrar. celoso. Eso nos puede pasar, ¿eh? Celoso. Que el padre podía haber dicho a mi hijo, paren la música, paren la música, vamos a, vamos a escuchar un poco esto porque en realidad el hijo tiene razón. Tu hijo fue un sinvergüenza y vamos a hacer la cosa de otra manera. No, el hijo no quería entrar. La fiesta siguió naturalmente. Que no quiere entrar el hijo, que somos unos envidiosos. Es culpa nuestra. Pero Dios tiene que seguir siguiendo, tiene que ser siguiendo Dios. Y Dios no cambia nunca de opinión. ¿Ve? Entonces, esa es la pintura. Tú y yo podemos separar de Dios sin razón ninguna. Y después, ¿qué hacemos? Pues aquí Jesús nos dice que lo que tenemos que hacer es volver a nuestro porto. Volver con Dios. Y punto. Ahí te estás esperando bien con las manos abiertas. Una pintura de Rembrandt, un pintor holandés. Pinto, que quizá lo hayan visto, pintó la llegada del hijo a la casa del padre. el padre, lo abraza, el hijo harapiento, sucio. Y a este pintor se le ocurrió pintar al padre con una mano de hombre o con un brazo de hombre y con el otro de mujer. Padre y madre. Así es. Y hablaremos de esto, ¿no? se sorprendió el mundo cuando Juan Pablo I, que duró solamente 30 días, salió a la ventana del Vaticano y dijo, porque Dios es padre y ancora madre, dijo un italiano, y también madre. Claro. ¿De dónde tienen ustedes, madres, los sentimientos que tienen de Dios? Y nadie da lo que no tiene. Con justidad de Dios tenemos toda la fraternidad y maternidad del mundo. ¿Eh? Pensemos en eso. Bueno, entonces, esta parábola nos pinta nuestra caída, nuestra cabezadura, puede ser, el pecado que no tenemos razón de hacerlo, nada más que somos débiles lo hacemos y Dios lo espera, claro. La actitud de Dios no se enoja, no se irrita. Y dice, pues, bueno, si quieres irte ahora mismo. No. Le da todo lo que pide el muchacho y después encima lo está esperando, nos está esperando. vamos a dejar la parábola que es una pintura extraordinaria que Jesús hace de sí mismo y el Padre y el Hijo y el Espíritu y el Espíritu y el Santo Dios retrata a Dios y pongamos en nuestra propia vida. Ahora, tenemos que dar cómo reaccionó ante un pecado que cometa contra Dios. ¿No tiene miedo? Espero que Dios, temo que Dios me encastille. Claro, la confesión Jesús la dejó para eso, para que Dios nos dé el abrazo que habíamos perdido por nuestra patria y nuestra corrupción. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Nunca no hay límite para el perdón de Dios. Incluso aunque el pecador como en ese caso le dijo Próvido fuera un grosero. Porque primero sin ninguna razón estando en una casa estupenda de su padre le pide mi heredad. Pero ¿por qué le pides tu heredad si el Padre no ha muerto todavía? Y el Padre podría haber dicho oye no hagas nada de eso. y se la va. Y él espera los días antes de lo hice. O sea ahí con una cara dura extraordinaria vive en la casa con el dinero en el bolso. La decisión es un pecador yo creo que eso nosotros no sé no somos capaces de hacerlo o sí no sé no sé pero fin a esta la visión y joya de Dios no pregunta no castiga con los brazos abiertos esperando que volvamos para hacer una fiesta tirar la casa por la ventana y todavía hay algunas personas que tienen miedo a confesar o tienen miedo a lo de conocer o a decir yo confieso ante Dios todo poderoso que he pecado mucho de pensamiento palabra y obra por mi culpa porque tenemos miedo de eso entonces no conocemos a Dios claro que podemos decir es que ya me perdonó ya fui bastantes veces bueno pero mira por donde San Pedro nos hace un favor cuando le pregunta a Jesús ¿y cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? claro siete veces que era un número perfecto en la Biblia lo explicaremos algún día siete veces y Jesús le contesta no Pedro setenta veces siete siempre porque he contado y lo voy a contar para terminar esta palabra un Cristo famoso que existe en España que es de una ciudad llamada Toledo es un Cristo medio llama la atención porque está crucificado pero la mano derecha la tiene descolgada no está crucificada está descolgada y nos dice la tradición que alisa todavía un confesionario de los antiguos que venía una persona a confesarse pero vimos pecados y el padre componente no sé pues me decía bueno mira ten cuidado porque siempre trae el mismo y un día ya el padre le dije mira se acabó el saludo ya lo puedo confirmar no puedo porque me da me da la impresión de que tú estás jugando con el tratón de Dios no puedo y entonces se descuelga el brazo derecho del Cristo y se oye la voz de Jesús que dice pero yo sí puedo como somos los hombres y como ellos ya me tienes hasta la colonia ya no puedo más Jesús es un encaricioso claro otra cosa puede ser la hipocresía eso sí Jesús lo fustigó fuerte pero nunca la debilidad nunca la debilidad nunca Jesús habló en contra de los pecados de la vida siempre con intenta qué casualidad te dice Pedro siete veces señor no no Pedro no setenta veces siete o sea siempre más no se puede decir de la misericordia de Dios ¿verdad? hay otras volveríamos más tarde pero hay otros asuntos por ejemplo otras palabras otros hechos como buen ladrón como la pecadora ya no se ha explicado pero donde donde se ve sobre todo Dios retratado con su misericordia infinita sin líbidos dispuesto a darse el abrazo si vuelves a él es en esta palabra porque en las otras hechos como la pecadora como la víctima como el ladrón todos esos fueron hechos que Jesús Jesús enfrentó en la vida pero es que aquí es que aquí fue algo que él compuso para retratarnos a Dios bueno yo creo que ya no voy a añadir más pueda leerlo por favor está en San Lucas fijaros en este momento no me acuerdo qué capítulo es pero está en San Lucas en el Evangelio de San Lucas ahí lo pueden leer y meditar si necesita pero demos alcance a Dios por su misericordia que es infinita y lo vamos tranquilos que Dios nos perdona no puede dejar de perdonarnos siempre que seamos sinceros sinceros que me digo siempre que lo que tenemos no 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 puede ser puede ser hombre que no es algo posible para no hacerlo ¿no? pero puede ser esta parábola me acuerdo que estaba ya en el Pano y hubo unos ejercicios y bueno yo expliqué esta parábola y después de de esta conferencia vivieron algunos hombres con lágrimas en sus ojos decían que habían visto esa parábola del hijo pródigo otros la llaman del padre bueno pero que no habían ahondado en ella que la habían escuchado pero no habían ahondado en ella a mí me gusta ahondar en esa parábola y en todo no se puede leer la Biblia por si fuera una novela es palabra de Dios así que debamos tranquilos hermanos y hermanos la misericordia de Dios y el perdón es infinito si les ha gustado esta parábola ¿cómo no les va a gustar si la conocías el retrato de Dios? pues llaman a sus conocidos a sus amigos bueno hasta la semana que viene un abrazo a todos gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada Valores Media vive tu fe vive tus valores